Luego, a nivel de posibles incorporaciones, lógicamente todo lo que venga al Real Madrid es bienvenido y además porque es que los nombres que están sonando son realmente emocionantes. Quizá el más emocionante que es Kylian Mbappé ya está aquí, por supuesto, no es lo mismo. Pero claro, cuando te hablan de Alexander-Arnold Trent, cuando te están hablando de Florian Beers, cuando te están hablando de algunos otros jugadores que pueden surgir este año, que pueden tener destino en el Real Madrid, lógicamente te emocionas y te gusta. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido precisamente con Alexander-Trend-Arnold porque parece ser que el Liverpool ya no está tan convencido de que tengan que darlo todo porque el jugador se quede. Daos cuenta de que Bradley, que es otro jugador, ha surgido desde las catacumbas y casi que le ha discutido el puesto a Trent Alexander-Arnold. Y esto hace que el Liverpool al final esté viendo que quizá es buen momento para hacer caja con el jugador, con el jugador inglés, y automáticamente dejarle marchar. Pero el problema es que el Madrid, como os he comentado, no tiene en principio intención, por lo menos no tiene intención de fichar a nadie más este año. Pero eso no quiere decir que, por otra parte, a lo mejor, a lo mejor, ya digo que todavía esto habrá que verlo, el jugador o el Real Madrid puedan llegar a un acuerdo en el que al final el Liverpool rebaje su precio y diga, venga, vamos a pillar algo antes de que el jugador se vaya como agente libre el año que viene. Porque eso sería, obviamente, el peor de los mundos, sobre todo el peor de los escenarios para los ingleses. Y más unos equipos ingleses que están muy necesitados de dinero. Entonces, esto es bueno porque le abre la puerta al jugador y creo que el Real Madrid también se puede, en un momento dado, abrir a considerarlo para este año. Pero no quiere decir que sea definitivo. Pero sí que es cierto que ya cuando el Liverpool está viendo que hay un jugador que a lo mejor puede decir, bueno, oye, tenemos a Bradley, le ha discutido la titularidad a Alexander-Arnold Trent, además ha sido titular, además está ganando la confianza de la afición, pues a lo mejor hay que dejarle florecer y es el momento de que Trent Alexander-Arnold salga porque ya es un jugador que a lo mejor ya tampoco llega a más. Es un jugador que cuando el Liverpool fue campeón de Europa deslumbró de la mano de Klopp, todo lo que tú digas, pero al final parece que ya no va a ir a más. O por lo menos no hay un entrenador que le vaya a sacar más. Así que, bueno, pues a lo mejor precisamente por ahí vienen las buenas noticias y nos llevamos una sorpresa de que Trent Alexander-Arnold le han sacado adelante. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.